Música Directamente desde la isla del crimen, puerto rico, MC Ceja, M Carrión, Eggie, Criminal Music, Directamente desde la isla del crimen, puerto rico, MC Ceja, M Carrión, Eggie, Criminal Music, Gracias por estar con nosotros. Mi primera pregunta es, después del mix tape que me está el conflicto, ¿qué vas a salir? ¿Qué pueden esperar los fans de este año de ti? Bueno, este año estamos próximos a sacar mi quinta producción discográfica, una producción que es más comercial, usualmente como tema en el mix tape, son temas que son más fuertes, el contenido es un poco más pesado como dicen, y este disco pues el mix tape decidimos regalarlo por eso, para mis fans en el internet que piden esa música calle, y en este disco decidimos hacernos cargo un poco más de lo que son los temas comerciales. ¿Con qué artistas te gustaría trabajar? Claro, fíjate, este, yo estoy dispuesto a trabajar con cualquier artista que traiga buena música, que se pueda hacer buena música, de verdad no estoy pendiente a nombres de artistas famosos, sino artistas que realmente tengan talento muchas veces, hay mucha gente con talento que no tienen las oportunidades de, pues ya les sea a conocer y nosotros estamos dispuestos a darle la mano a cualquier persona que haga buena música. ¿Qué te motiva para seguir? Me motiva la música, los ritmos, creo que siempre que hay un buen ritmo, pues siempre voy a querer hacerle una buena letra, de verdad es como que automático, y también ver este, pues colegas del género, este, teniendo éxito y haciendo buena música, este, a pesar de que hay mucha gente que carecen de creatividad, y pues tratan de hacer lo que muchos de los artistas que están pegados están haciendo, quedan muchos que si tienen, este, todavía talento propio con originalidad y cosas así, pues no motivan. Entonces, como también si no veteranos, hay artistas que ahorita están tratando de entrar al género, pegar fuerte, ¿qué mensaje les das ahí si quieren estar de nuevo? Claro, pues no es fácil, eh, eh, si fuera fácil ser cantante probablemente todo el mundo fuera cantante, todo el mundo canta en su casa o en su carro, pero de verdad hay que seguir luchando por las cosas que uno quiere, este, dice que, dice un refrán que cosas buenas vienen para la gente que esperan, y, pues deben seguir tratando de verdad y luchar por las cosas que uno quiere y tratar de conquistar sus nuevos. Música 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 Música